Hola gente, hola gente, aquí está un nuevo vídeo que es el episodio de LocuraCraft y aquí les voy a informar algunas cosas que me han ocurrido al día de hoy bueno, que me he enterado, que son las siguientes hay alguien que ya tenía el nombre de Samuel y Creeper yo nunca, les voy a decir algo que yo nunca lo sabía o sea, cuando me di cuenta de eso, fue que me quedé sorprendido así que ahora me voy a llamar Samuel y Creeper por favor, por favor, por favor y también me di cuenta que mi nombre, que mi nombre de serie se va a llamar que mi nombre de serie ya la habían llamado LocuraCraft yo tampoco sabía nada de eso así que, así que, Juan me dijo un amigo, si él es un amigo que si lo escuchan me dicen, por favor él ni idea cómo se conectó ajá, se me ha lagado el Minecraft no sé está cargando va a quedar mal, no me hizo quedar mal, ajá porque estoy grabando, oí tú ajá entonces, ustedes me dicen en los comentarios si quieren que siga con el nombre de LocuraCraft, si ustedes me dejan claro o que me lo cambie a otro me dejan la sugerencia en los comentarios si quieren que me lo cambie a otro y me dicen en los comentarios si no quieren que me lo cambie bueno, aquí ya tenemos unas chuletas cocinadas vamos a cocinar tres más porque tengo mucha hambre y tengo cuatro de carbón así que la suerte mía me llegó y esta vez y me di cuenta que en el que en el video de ayer de LocuraCraft me di cuenta de que un gordo me está laillando y ese gordo me la veía mucho ya sé acuérdense comentar ajá vengo para acá y agarro mis chuletas que nos falta una gente y bueno ahí está ahí está y no y le voy a decir algo que hoy voy a grabar como tres dos un video después de este sí un video para después traerle un especial bueno, no es un video especial en realidad que voy a jugar los juegos de la hambre sí lo estuve pensando mucho ayer y me decidí bueno, vamos a cortar esto que no está de más agarramos mis cositas y matamos a este cerdo ¿por qué no? después voy a necesitar comida ya, listo bueno, nos vamos allá veo carbón que nos sirve de mucho muchos cerdos que también y y aquí aquí tengo una rosa voy a dársela a ustedes gente a ustedes toma, mire toma gente toma y hoy también vamos a grabar 15 minutos que lo digo voy a decir mire, aquí está la florecita es para ustedes ahí se la lancé tal vez no la trapen la tengo yo ya que bueno se me la guía se me la guía se me la guía y bueno esas son algunas a verdad mañana le voy a decir algunos fallos que no son culpa mía que los cura en Minecraft pero hoy vamos a jugar los cura craft aunque no sé si ustedes le quieren cambiar el nombre pero yo sigo con los cura craft ¿qué más? yo quédate quieto quédate quieto quédate ya lo maté mato a este también que no está de más ¿por qué me se me la guía? la concha perdón por las manas por los logros es que odio el lag como ustedes no saben cargandito cargando cargando mato a este cerdo como nada y como estoy grabando me dan un cierto lag que no es culpa mía es culpa es bueno no es culpa de nadie solamente tampoco no es mía es el programa que estoy utilizando mato a este cerdo que no está de más un momento un segundo voy a matar a este yo eso es por tu hermano y mi hermana mato a este que no está tampoco de más y ya llevamos cuatro minutos de vídeo y me di cuenta que ayer yo se parecía un loco magnético con el aniversario si un propio amigo que es mi amigo mío que se llama Luis me dijo que me parecía un tonto diciendo eso y yo me di y yo le dije que era pura mentira y yo me di cuenta que si era una bobería de lo que estaba haciendo y bueno con 10 de comida matemos a este cerdo 11 de comida creo que está suficiente primero vamos a matarlo sigue quédate quieto cochito cochito esos son mis perros perdón si están latiendo pero no puedo hacer nada ustedes saben cómo son los animales ah verdad yo por qué digo eso si voy a ser un gran veterinario y gente les pido su gran colaboración ustedes ya les dije en el episodio en el primer episodio que fue ayer que yo que 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 yo no soy un youtuber como que quiero ser como como luz su vegeta etcétera 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 a los youtubers que a ustedes les gusten yo no soy como ellos y los quiero ser pero sin su ayuda yo no puedo hacer nada y ojalá que sean que se hago mucho que me gusten la serie está haciendo todo lo posible para meterle mods a esta serie si samuel esta serie no tiene mods por qué porque en los momentos no tengo el minecraft comprado yo grabo con este minecraft que funciona muy bien pero tiene algunos fallos errores y lo admito así que pronto si no me equivoco voy a pedir el minecraft comprado original para grabar con ustedes full equip 1080 y bueno seguimos 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 ahí veo unos árboles cuánto de madera tengo tengo 20 de madera corto un árbol más y me queda suficiente ahí veo un hueco que es muy grande ojalá que haya suficiente de lo que estoy buscando guata bueno ah no no es nada creía que era una de esas grietas que no me caen tan bien porque no son tan buenas gente bueno a mi también me dicen que bueno nada nada voy a decir algo pero nada bueno bajo para acá y también le voy a decir algo que lo que pasa es que estoy pensando poner un amigo que se los comente que se llama Juan que él que es lo que le he dicho él estamos pensando hacer una serie como la de Willyrex y Vegeta algo así pero lo que pasa es que esa serie si creo que va a durar unos meses o unas semanas porque aún no tengo asegurado cuánto tardará en que nosotros instalemos los mods y no es solamente instalar mods es hacer el server dirán algunos no pero que pero es que hacer un server verlo por youtube que no sé qué eso es lo que yo eso es lo que yo trato de que ustedes entiendan que yo ya lo he visto por youtube y todo pero lo que pasa ya llevamos 7 minutos de vídeo ajá lo que pasa lo que pasa es esto yo 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 ya he tratado yo ya he tratado de hacer eso para traerles un vídeo de eso para que ustedes para que ustedes les guste los diviertan se rían tantas cosas pero es por lo mismo que le estoy diciendo ya se hizo de noche vamos a adelantar nuestra camisa es por lo mismo que le estoy diciendo no es mi culpa es porque esa pronto esa serie pronto estará y no solamente la mú de hacer de una temporada dos lo haremos de las que ustedes nos digan que si quieren otra temporada la hacemos otra temporada y claro no es que yo no no es que yo me había olvidado de la serie de esta que estoy haciendo no locura craft o la serie o el nombre que usted quiera poner porque ya hay una serie que se llama locura craft malmente bueno ustedes ustedes me dicen en los comentarios si quieren que me cambie el hombro o no bueno eso ya lo dije ajá entonces claro que no no me olvidaré de esta serie que aún haga esa no yo seguiré con con lo normal de todos los días bueno acá veamos un poco de madera porque no contarla después nos va a sobrar agarramos y en realidad esta serie va a ser corta bueno no corta yo le en total le pongo unos treinta capítulos si unos treinta o unos treinta o si ustedes me dicen que si le está pareciendo buena la serie me dicen cosas que hacer y todo eso porque en estos momentos lo admito que el Minecraft es como que bueno no tan bueno pero yo lo trato de hacer todo lo posible para que ustedes me entiendan para que ustedes se diviertan para que ustedes se rían como todos los youtubers que ustedes se rían si este lo libre es vegetal uso stats tal tal cosa tal tal cosa y eso es lo que yo les vengo a decir hoy y bueno hoy grabaré quince minutos después de este video subiré el tercero y creo que les voy a tener una una sorpresita una sorpresa como no youtuber que soy como las ayudas que me ah verdad ustedes me apoyaron en el video anterior que fueron que me dieron tres me gustas no fue tanto yo sé que dirán algunas personas tres me gustas es tan poco que me vomito yo sé que tal vez se me vomiten tal vez hagan todas esas cosas pero para mí tres me gustas son como mili o sea acabo de empezar la serie acabo de empezar la serie acabo de empezar youtube y por eso les quiero toda su ayuda y he visto que algunas personas no tantas por eso les digo que eso me gusta me han estado ayudando sí y les pido muchas gracias a todas esas personas que lo hicieron gracias por su apoyo por todo lo que por todo lo que me ayudaron gracias a que ya ellos se dieron cuenta de todo lo que dije bueno aquí veo una la enfrento no la enfrento si la enfrento si la mat vamos a hacer esto si la mato le dan me gusta este video si no si me mata pues no le dan me gusta ay no 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 que se me queda la guía coño coño muere no muérete muérete no muere muere te mato te mato si me gusta así que la mate así que dije que si la matan le dan me gusta así que me gusta y parece que otra cosa me persigue que no me gusta que me estoy empezando asustar y no solamente subiré videos de minecraft survival como se los dije ayer subiré de los juegos del hambre de server survival que me persigue un zombie que están llamas y sabes por qué estoy corriendo porque no quiero que me queme y si me quema me muero así que prefiero que se queme con el sol que es lo suficientemente que creo que ya se murió aún no lo sé no me persigue como cosa rara un bicho y bueno llevamos 12 minutos de grabación a verdad y he estado diciendo mucho que soy Samuel el crack ya no Samuel el creeper como lo comenté al principio del video por qué porque ya otro youtuber por qué te cambias el nombre así pues si Samuel o sea lo que pasa es que me di cuenta que como se los dije al principio del video otro youtuber tenía eso y yo no quería que me confundieran con ese youtuber o sea que me confundieran como se los digo ah ya ya que más bien pensaran que yo fuera ese youtuber y entonces yo lo pensé mucho el día de ayer en su vida en cambiarme de nombre y yo dije bueno vamos no quiero que la gente me confunda y yo dije bueno me va a tocar y me tocó así que lo cambié y aquí estoy soy Samuel el crack ya no Samuel el creeper y bueno no importa eso eso es lo menos eso en realidad me molestó mucho no porque en realidad me dio casi mucha pena en realidad porque porque en realidad no me no me gusta copiarme de otros youtubers ya les digo que yo no soy copiador ni nada de eso yo solamente me persigo otra araña dios santo escucho una araña lava eso es difícil si no me equivoco por aquí hemos pasado pero bueno ya tenemos suficiente comida y les voy a decir uy ovejas a ver es que ya tengo soy teto y en realidad les voy a decir esto que yo estoy tratando todo lo posible pienso todo lo posible para hacer esta serie de Minecraft su mod y les estoy tratando los estoy tratando de que les saquen un me gusta una sonrisa por lo menos una carcajada con eso yo me pongo feliz y les voy a decir esto que haré especiales si si estén los suscriptores ya les digo que eso eso no es culpa mía eso eso es ustedes que me ayudan y bueno ya llevamos 14 minutos de vídeo en un minuto acabar el vídeo que será al lado de estas ovejas 26 minutos de vídeo 14 bueno gente tendré perdón pero tendré que acabar el vídeo de hoy ya bueno gente espero que les haya gustado suscríbanse dale like comentar y compartir ya les dije que voy a subir un vídeo de los juegos del hambre y cuídense mucho y chao chao gente de